Seguimos buscando cereales recomendables, ahora nos vamos al Carrefour Empezaremos con los Cornfres que tienen precios de 1.65, estos son sin azúcar Aquí veríamos los ingredientes que son 95% maíz, está genial, sal, extracto de malta y valor nutricional También tenemos los Wetabits que estos son un poquito más caros, tenemos aquí de 3.99 que son 4 pavetes Pero bueno, te viene bastante, esto se puede mezclar con la leche y también está muy bueno Avena, Avena que está genial porque si tienes colesterol alto te ayuda a bajarlo y rico en fibra, riquísimo Estos Muelis de Quaker también están bastante bien, su valor nutricional Los cereales estos de Alpen están bastante bien porque tienen frutos secos, también pasas Lo que van a dar un saborcito dulce que a los niños les va a gustar también bastante También estos copos de espelda, de avena, copos de maíz tostado, de 5 cereales, copos de avena sobre También son otras opciones muy interesantes de Carrefour y ya, creo que no habría No. 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 No.